hola gente bienvenidos a este mi canal y bienvenidos a idle research pues es un idle es un clicker unos juegos de estos que las mecánicas no son más bien el elegir gestionar bien la cantidad de recursos que tienes donde invertir para que la cosa vaya más rápida vale es un idle no sé qué más queréis que os explique pues este hay del research lo llevo esperando desde prácticamente hace un año es decir los la desarrolladora no sé si empezó allá por octubre del 20 vale de 2020 hasta ahora que salió el 1 de agosto vale y yo pues lo estoy jugando lo quiero jugar vamos quiero probar a ver qué tal cómo se da no y tenemos que tener en cuenta de que este juego al ser idle research va a ir de que tenemos que desarrollar investigaciones puntos de investigación que luego también puedes craftear en cositas de estas ponen tubos en pipetas y cosas de esas vale que con los puntos de investigación tú desbloqueas como la receta del crafteo luego crafte as tú lo que sea para obtener puntos de energía puntos no sé qué hasta que llega un punto en el que no puedes avanzar más tienes los puntos dorados que vendría a ser como en real grinder cuando abdicamos o cuando nos reencarnamos vale es decir la progresión que no que no falle que no falle no y también hay que tener en cuenta que también debe de tener una especie de minijuegos o algo así porque también nos tenemos que pelear con una especie de probetas malvadas o cosas de esas no sé unos temas muy raros que igualmente yo lo quiero probar porque por lo que he leído y demás tiene muy buena pinta y me da a mí que va a ser de igual o incluso más complejo que el propio real grinder lo cual ya es algo muy fuerte esto es un acceso anticipado por lo tanto no es una 1.0 que pasa que la desarrolladora lo que quiere es estar mejorando subiendo cosas metiendo arreglando bugs y demás no poniéndole parche tras parche tras parche intentando hasta que llegue a la 1.0 supongo la verdad es que no me importa porque de las dos cosas no sé no sé si son como dos mini mapas de estos de que te tienes que enfrentar contra pipetas malvadas o algo así por lo que he podido leer tampoco es que haya jugado lo voy a probar ahora aquí con vosotros hay como dos desbloqueados y va a haber tres entonces no sé de que me que mecánicas nos vamos a encontrar pero bueno podéis esperar que es un idle bien ya estamos dentro del propio juego vale el tema del guardado y no se entiende muy bien vale pero igualmente lo que quiero es hacer el tutorial entender un poco el juego y luego ya puedes tirar para adelante no me apetece echarle un par de orillas la verdad y está empezamos con 50 de energía de energía así que tenemos que investigar nuestro primer flash vale en esta tenemos los los achievements que bueno yo no tengo nada desbloqueado así que vale creo que tengo puesto para números en plan los números que sean científicos si bien la anotación perfecto pues vamos con los flags no vamos a research a ver 10 seconds requires vale entonces lo que tenemos que hacer prácticamente es investigar nuestra primera flash con nuestro primer frasco supongo no sé vale a ver 1 booston production vale y es 10 segundos o como a ver la musiquita que me mola un montón vale nos hemos gastado 50 de energía y ahora gastamos bueno que tenemos que tener 50 de energía vale vale hemos desbloqueado perfecto y hacemos producimos uno de energía al al como se llama al segundo necesitamos 600 segundos eso son muchos segundos no 10 minutos vale gracias hay encima guau este juego vas va a dar un montón de mierda vale siguiente vale podemos crafte arlos la vale los red flags los frascos rojos producen energía para conseguir más energía necesitamos craftear más flags vale crafting ok algunos crafts vale viewer crafting them is free bueno claro gastamos energía por supuesto vale crafteamos uno tengo uno vale otro de estos a ver bien vale así que eso lo hay que hacer crafting with only one slot is pretty and productive comprar un segundo slot a vale 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 es decir va y así puedo comprar otra red closed tú 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 y así puedo craftear dos a la vez a ver yo a ver es que no estoy muy bien entendiendo que es lo que estoy haciendo, vale, estoy produciendo 7 de energía al segundo ah, y a los 1000 de energía puedo change tengo 7, ¿y ahora si hago esto? a ver ah, mira que bien ah, vale es que tarda 3 segundos en craftearse lama del cordero vale, ya tengo esto dentro de nada serían los 10 supongo los 1000 que podría hacerlo auto, supongo a ver, espera, los flags vale, necesito 50 50 rojos vale, pues vamos dale rich 1000 venga, ya queda menos y tengo 20 vale a ver cambio y hustle vale, que hacerlo manualmente es bastante jodido la verdad venga, compramos perfecto close automáticamente se están crafteando se está crafteando un de esto vale automáticamente está ahí cada 3 segundos haciéndome uno de estos vale así que tengo que volver a a lo que puedo hacer es esto como es automático creo que el slot en sí lo hace automático este es el que tendría que estar yo haciéndolo dándole vale amigo ok vamos a los acelerators el normal a ver los aceleradores boostean y en los que podemos gastar nuestra energía vamos a mirarlos interesantísimo tengo 1000 ¿no? el crafting speed vale para para boostear la velocidad con la que se craftea eh 500 de estos es que claro no sé dónde pone el spending rate eh no voy a tocar nada más eh vale es decir que speed energy spend your en este acelerador vale puedo gastar mi energía en este acelerador para aumentar mis flags crafting needs ok vale ay la madre crafting speed ese no lo he entendido yo muy bien eh vamos a research ya tenemos 50 así que venga son 10 minutos ¿no? o algo así ah no bueno es un minuto no sé cuánto vale pues mientras se hace el siguiente flask el siguiente frasco que supongo que vamos a la achievements tengo este mi craft vale slot auto slot slot tengo research hecho tengo craftea 1 entonces la siguiente sería esto 5 de estos pero todavía no los he producido entonces he a la 12 ya queda menos señores flask bueno no lo del prestige lo del es como las gemas en en como se llama en real grinder entonces todo chill vale estos son 100 de prestigio 100 del prestigio verde porque está el amarillo el verde el rojo el morado el azul esto es esto es rich use in assembly uff esto va a estar complicado son muchos pero tampoco son tantos si nos paramos a pensar a ver le quedan 30 segundos aproximadamente para darle al siguiente el siguiente tardaría 10 minutos lo cual me fastia muchísimo mira antes me tardaba 3 segundos ahora menos bien ya cuantos tengo 155 eso me gusta puedo comprar un slot nuevo o ponerlo auto que son 10.000 no se si en auto vale he comprado un orange flag ah vale perfecto vale ahora craftear es mucho más rápido come back to spend more vale claro es que todavía no tengo e7 he elevado a las 7 cosas gastar la energía na vale necesitaría 250 naranjas a ver el crafteo del naranja a ver vale tendría que craftearme otro así que voy a bailar como me hago amigo tarda 13 segundos así que vamos aquí a los aceleradores cuanto se gastan a ver craft bueno que ya he crafteado uno y esto es menos 500 menos 500 vale vamos a ello no aquí no crafteo a ver hemos desbloqueado el flask naranja así que podemos craftearlo no producen energía sino que nos dan nos bustean la producción de los rojos ok red man continues with the others ok can be used to select what flash you want to craft for the select ah vale si si ya lo hemos entendido flaskos red vale los naranjas cuestan rojos pero bustean la producción de los de los rojos por ejemplo aquí estamos viendo no bueno espera vamos a terminar esto vale vale os explico aquí estamos viendo lo que nos produce de energía cada uno de nuestros rojos vale están ahí subiendo que te cagas bien estos de aquí bustean a estos de aquí vale vamos a craftearlo que por cierto tarda 9 segundos bueno 10 casi 9 así que crafteamos eh lo vas a hacer o que son 3 ya que tal como va el busto siguiendo 69 no entiendo nada 269 siguen 269 entonces no entiendo lo que me ha dicho que haga la verdad vale esto va por naranjas menos 2000 menos 3000 esto sea la 7 y no tengo suficiente así que da igual crafting tendría que darle un busto algo así a ver ahora que tenemos que sabemos lo más básico nos va a explicar un poco sobre esta parte del panel a ver a ver how many flags vale cuántos flags tenemos a ver I used to switch between flags vale eso es para esto esto es para hacer que este slot se convierta en auto esta de aquí es la cantidad de flags que tenemos y cuánto nos hacen cada segundo así que vamos a seguir investigando flags crafteando más flags y después ya llegaremos a 1000 elevado elevado a la 12 para desbloquear un prestigio el AFK mode is good for saving battery or CPU vale nos está diciendo un poco lo demás los guides y sí vale when you have a selected slot you can hold down to craft está guay tengo 5 y necesitaría 100.000 bueno automáticamente este por favor vamos a ver los unlockables no los achievements tengo este tengo este no sé si tendré que desbloquear más mierdas de estos tengo este pero este no porque para llegar aquí así desbloquearía el prestigio slot slot y este y este lo he desbloqueado y este como lo desbloqueo sí que nos dice achievements 7 de 63 y que Steam utilice para los Steam los que usamos Steam hay 100 logros de límite vale ah mira está en modo AFK y esto está ahorrando batería close luego el lap vale boostea 2.4 es el boost es de 2 2.5 vale si tengo 15 16 2.60 a ver está guay estoy aquí produciendo un montón de estos y luego premium ah vale vale esto es el premium supongo que podrás comprarlo en la tienda y lo demás como las gemas vale pues igual vamos aquí a comprar esto así boosteamos un poco eso vale vamos al crafting bueno esto ya está aquí hecho y nos quedan uff queda un montón ¿no? lo que puedo hacer es comprar un par de slots más eeeh lo hago de uno a ver este 2.15 y este 2.15 ¿qué pasa esto? ¿qué les pasa? no vamos a poner esto no entiendo muy bien qué está pasando estoy perdiendo uno al no sé cuánto a ver qué tal cómo va vale ahora haría voy aumentando cada poco tiempo y si le meto este vale ¿por qué no sube más? no entiendo es que está tililando y no sé por qué bueno a ver a ver qué le pasa a esto el siguiente que tengo que hacer es este luego lo siguiente que tengo que desbloquear no tengo ni idea tengo tengo de investigación el 17.60 necesito más crafting es auto si le pongo uno elevado uff son 100.000 ah vale como que se hacen como que ya no tiene como ni ni tiempo ni chorras es decir que tarda menos de un segundo o algo así en hacerse quiero decir esto sigue subiendo son 2.91 al segundo es decir esta es la producción que hago igual que estos de aquí no he querido automatizarlo bueno no es que no haya querido es que no puedo vale os explico dentro de nada voy a llegar a los no sé qué elevado al 12 a la 12 entonces qué va a querer decir eso que yo ya habré conseguido el objetivo de alcanzar los mil por elevado a la 12 quiere decir que yo ya puedo conseguir el prestigio no sé cómo se hace ni nada parecido entonces será aquí requiere que que haga eso entonces no sé cómo hago lo del prestigio cómo hago lo del prestigio ah el prestigio vale lo he desbloqueado aquí esto que es vale a ver antes de nada antes de ponernos con esto os explico nada lo que he hecho simplemente he comprado todos estos slots y tengo desbloqueado también el orange y el yellow con el yellow el yellow bustea la bust la bustación el bust del naranja y el naranja como bien sabemos bustea el rojo es decir además de que todo está en ¿cómo se llama? joder lo diré en automático menos este vale pero porque si no me tengo que gastar los E12 y ya que he llegado pues me da muchísima pereza volver otra vez a tener que llegar pues bien he ido he ido pues eso es poco a poco ya sabéis esto es son idols y en accelerators vale en la E8 cuando estás el numerito 1000 por E por E elevado a la 8 puedes comprar el busteo bueno el acelerador del el crafting count ¿qué quiere decir el crafting count? vamos aquí al count vale antes antes de que existiera el crafting count tú en el crafting creabas un un cacharrito de estos vale un flask por cada no sé cuántos segundos por ejemplo esto lo que lo que hacías era uno yellow un amarillo por cada 10 segundos bueno 11 segundos ¿qué pasa? que en el crafting count lo que aumento es es la producción de flask por el tiempo que ya me viene establecido es decir que en vez de crear un frasquito por cada 10 94 segundos lo que creo es 2 con 90 frasquitos cada 10 con 94 segundos pues para eso sirve el crafting count y luego cuando llegas al 1000 por E elevado a la 10 puedes comprar aumentar la producción de energía que como bien dice aumenta la energía que produce cada un cada uno de los de los flasques rojos de ahí que todo esto ayude a aumentar la producción salvo esto que lo que hace es reducir la velocidad de investigación que ya sabéis que es para esto es decir si os acordáis esto antes tardaba 20 minutos y ahora tardaba 11 minutos 49 segundos gracias al acelerador normal de la velocidad de investigación pues bien he explicado esto además no sé si es cuando llegas a la E elevada a la 8 me parece desbloqueas el daily solitaire y el diamond shop los diamantes vendrían a ser la moneda con la que pues que te bustean cosas vale puedes bustear tu producción de energía tu producción de flasks lo que sea pero tienes que utilizar dinero de de verdad y en el fondo los diamantes los puedes intercambiar por bien por flasks o bien por probetas o tubes en inglés que estos pues sirven para comprar mejoras vale no donde compraba las mejores bundes no donde se compraban las mejoras por cierto donde compraba las mejoras fuck donde lo compraba es que no me acuerdo all legends no diamond shop aquí en la tienda de los diamantes y puedes comprar pues mejorar el 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 acelerador de la velocidad de investigación de la velocidad de crafting de lo que sea entonces puedes ir gastándote los flasks porque las probetas de momento no sé donde irán la verdad pues eso es lo que he desbloqueado os enseñaría el daily solitaire pero básicamente es un solitario las cartas el típico juego de ordenador pero con flasks en plan yo que sé habéis jugado alguna vez un solitario pues eso es un solitario para ganar diamantes la verdad no sé si tienes como tres intentos gratis para ganar diamantes creo que yo he ganado cinco diamantes lo cual pues bueno mola la verdad ahora sí que sí seguimos aquí en esto y seguimos con que tengo cuatro con no sé cuántos doce y aquí estamos hablando del prestigio después cuando llegas al elevado a la doce desbloqueas el tema del prestigio pues vamos a ver aquí qué es lo que nos pone con el prestigio porque aquí lo que vamos a ganar es veintiuno de prestigio vale cant prestigio cant no puedo para desbloquear los tubes necesitaría ah para desbloquear los tubes vendrían a ser las probetas lo que necesito es mil por e elevado a la cien ay la puta madre ah que requiero veinticinco para el cooldown es que esto no lo estoy entendiendo muy bien y va como lentito no no aunque le queda un nada de tiempo y esto de aquí es el prestigio bueno los es como el tube amarillo pero dorado entonces es como el tube dorado supongo entonces vamos a esperar a que se llene el veinticinco a ver si lo entiendo porque no lo estoy entendiendo después de llegar al cien por ciento de poder o sea de lo que te requiere lo que requería el para desbloquear los flasks dorados que vendrían a ser los que te dan ese boost cuando reseteas una partida ya sabéis como la abdicación en en como se llama en real grinder pues te lo ponen aquí ¿no? ya te dice si ya puedes y aquí te dice lo que vas a ir consiguiendo de prestigio ¿vale? esto es el prestigio así que vamos al lío vamos a darle aquí y vamos vale veinticinco sería dos con noventa de por sí y el crafting speed vamos a por prestigio ¿vale? logro desbloqueado ok entonces has empezado desde cero ¿vale? y además tienes un cooldown que hasta entonces no puedes como que resetear tu partida ¿vale? entonces flash prestigio un time ok perfecto vamos aquí un momentino los achievements bien los achievements lo hemos conseguido un flash prestigio one time perfecto pues bien ¿qué pasa? que tenemos que volver a empezar ¿vale? hay que empezar todo de cero con la diferencia de que el boost hay un boost ¿vale? por el prestigio porque aquí nos lo dicen bueno tenemos veinticinco con treinta y cuatro golden flash que lo que te dan es dos con noventa del boost a la energía a la producción de energía y una y un boost también a la velocidad de crafteo es decir genial la verdad ha salido vamos a comprar esto que tarda nada nueve segundos en investigarse vamos a volver otra vez y así volvemos otra vez a lo segundo a lo de siempre es decir a ir desbloqueando cosas a conseguir cincuenta de por supuesto está en automático ¿por qué? porque bueno supongo que como esto ya lo he comprado quiero decir no sé me parece genial ya estoy produciendo cero con cuarenta y cuatro al segundo pero yo ya aquí en cuanto consiga los mil ya puedo volver otra vez a empezar con el tema de la velocidad del crafteo es decir el acelerar bueno de quitar que la cosa vaya más rápida acelerar las cosas y así con todo es decir que en nada consigo los cincuenta de esto ahora las cosas van un poco más rápidas que necesito veinticinco veinticinco puntos de prestigio que para conseguir los puntos de prestigio en el fondo no sé si será uno uno e doce o algo así otra vez quien sabe vale quien sabe pero bueno lo importante vamos desbloqueando va aumentando la velocidad con la que se craftea vamos como antes pero un pelín más rápido porque mirad esto ya me sale directamente que está siendo automático la producción ya voy teniendo treinta y tres dentro de nada puedo conseguir desbloquear esta investigación si os acordáis en al principio nos costaba las cosas un pelín un pelín bastante la verdad entonces ahora las cosillas las cosillas van un poquitín más rápido vale cuando llegue a los diez mil compraré el cuarto bueno aquí que investigue son nada dos minutillos compraré el cuarto de esto luego compro el naranja que lo pondré por aquí también son cuatro después compraré dos de los amarillos vale pues bien la verdad es que el juego se le ve que que va un pelín más como siempre al principio las cosas son muy lentas es un idle vale no es un no hay que confundirlo con real grinder real grinder es un clicker pero que al final lo puedes dejar en modo idle cuando ya el progreso ha avanzado ¿por qué? porque tú ya no tienes que hacer nada simplemente tienes que comprar las mejoras necesarias y se acabó pues aquí en los idles lo que tienes que hacer es gestionar bien tus recursos invertir las cosas donde veas que van a aumentar tu velocidad o la creación o luego aumentar la producción del recurso que necesites para ir mejorando ir comprando mejoras etcétera etcétera y ya está la verdad es que en el fondo si os dais cuentas sí es un juego muy sencillo muy ta 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 pero ¿qué pasa? que esto engancha y mucho pero muchísimo ya os lo digo yo de verdad no estoy mintiendo anda mira al final me la han puesto otra vez ah esto es el ala 7 y esto es el ala 8 vale perfecto pues voy a comprar el cuarto y último ya tenemos ahí una buena producción ahí buena producción y los siguientes que compraré cuando los desbloquee por supuesto nada en 20 segundos serán estos y seguiré con la serie no lo sé ya veré según vaya yo pues avanzando en el juego y vaya viendo si da para más o no da para más la verdad de momento pues ya sabéis a mí me gusta mucho este tipo de juegos a mí me parecen muy entretenidos me entretienen muchísimo y pues la verdad es que llevaba ya casi un año anda acabo de desbloquear el fire espectacular si vale lo he visto a ver tengo 10 de esto que no sé lo que es 0 más 0 con 11 al al segundo fire view brought ah son mejoras la madre que me trajo ay la madre vale pues espectacular ¿no? esperad un segundito tengo que mirar una cosita no llego a los 100 vaya pues cómprate todas las estas bueno vamos a ver buy el máximo desbloquea los generadores de acelerador ¿vale? found in acceleration a ver ahora need red button en accelerators esto es el generador ¿vale? esto es automáticamente produce gratis eso por un generador es decir específico en la calidad this is not a subset no me he enterado de una mierda la verdad es decir que ahora mismo en nada a ver ¿qué pasa? burning 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 quemando 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 a ver y consigo 10 puntos de estos o como a ver espera 8 segundos 8 lo que sea eh si tengo 10 vale y ahora puedo comprar incrementar mi generador de aceleración mi es que no sé como llamarlo eso o puedo comprar de esto free generator anda ¿esto qué es? vale esto no no acaba ¿no? ya lo he comprado así que que no me engañe por favor vale y tengo vuelvo a tener uno así que desbloquear el autobuyer de slots de crafting me gusta quiero decir compra automáticamente los slots ah no si por favor no bueno claro lo pongo aquí lo pongo automático perfecto pues si lo tengo comprando automáticamente eso ayuda un montón concho que también madre mía vale pues nada yo que creía que ya había terminado prácticamente el tema del vídeo pero joder me he quedado todo loguísima la verdad he desbloqueado a ver que más mierdas he desbloqueado vale el flash mastery nope flash de map claro porque todavía no nos he he hablado de que te puedes pegar de tortas con tubos malvados pero claro ¿qué pasa? que yo todavía no he llegado a eso entonces madre mía todo lo que hay que hacer ¿no? horas y horas como bien dice uy el propio creador del juego pero ricas ricas a ver eh autorregister research esto si me vendría genial a ver aumenta un 1% perfecto me quedan 5 y cada 90 segundos me dan 10 vale los 10 esto no sé muy bien lo que quiere decir la verdad luego tenemos el prestigio ala generación generado en el fire en el fuego y los 10 ah estos son los fuel and researching uff madre de dios pero los researching espérate un momentín porque me porque estos no los he desbloqueado yo todavía quiero decir si vamos aquí a achievements estos de aquí no los he desbloqueado todavía y no sé muy bien cómo producirlos estoy loquísima me he quedado loquísima eh estoy anonadada el auto slot achieve y slot vale pues nada pues nada vamos a cerrar esto y vamos a meterle speed a esto vamos a claro le he puesto a que automáticamente se compren los slots este lo pongo a esto ahí estamos y son cuatro como va la producción vale voy produciendo uno como veis hasta que no compre el crafting count para aumentarlo y de momento todo bastante bien bastante chill ah vale tengo 15 eh aumentar un 2% o para desbloquear las desbloquear las investigaciones automáticamente pues yo creo que iré cómo se llama ahorrando pero bueno no sé si me interesa un 2% aumentar un 2% ese acelerador normal for free for free pero bueno creo que ahora sí que sí lo voy a ir dejando por aquí porque si no pues ya sabéis cómo funciona este tipo de juegos abducen son como alienígenas vale con sus ovnis te abducen y al final pues acaba sin poder jugar al resto de juegos porque estás obsesionada o obsesionado con el juego cualquier juego en cuestión pero bueno por lo demás yo creo que lo voy a ir dejando por aquí así que ya sabéis dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queréis que sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau